Hola, soy Ander de Chiquiticos y les traigo este NaviRap. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Pura vida, es hora de celebrar, que es tiempo de alegría y de felicidad. Las luces en las casas y al vivir en la ciudad, nos ponen muy contentos y con ganas de rapear. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Es que por recordar lo importante que es ayudar, pa' que crezca la amistad y la solidaridad. Y aunque a mí me emocionan, santo y los regalos disfruto más de abrazar. A mis papás, abuelos y hermanos. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Ya llegó la Navidad y les traigo este NaviRap. Y así nos despedimos, amigas y amiguitos, una feliz Navidad. ¡Les desea Chiquiticos! ¡Bien! 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 ¡Bien!